Tenemos a Gabriel Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Chiriquí. Muy buenos días, señor Gabriel Araúz, nos escucha acá en Choc de Opiniones. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la situación exactamente en este momento? Miren, bueno, la situación es una situación que se da desde el 2014, cuando se da lo que es la regulación de precios. Si recordemos, cuando el presidente Varela prometió en campaña lo que era la baja de la canasta básica. Y para bajar la canasta básica implementó lo que fue la regulación de precios. En esto, el rubro arroz fue incluido dentro de esto y de un precio de casi 48 centavos, que estaba la libra de arroz de primera, se bajó a 40 centavos al consumidor. Si bien es cierto, esto trajo como consecuencia que de un precio de 24 dólares aproximado, que se le pagaba a los productores por parte de la industria molinera, el arroz cosechado o el arroz sucio y húmedo, se bajó a 17 balboas el precio al productor por parte de la industria. Entonces, se da lo que es una compensación de precios por el gobierno a los productores de arroz desde aquella fecha. Esto llevaba el precio del arroz al productor a 24.50. Si bien es cierto, esto se ha dado hasta el día de hoy, ya que cuando entra el presidente Cortizo, sigue la medida de regulación de precios y de la compensación a los productores. Compensación esta que debido a la situación de la alza de los insumos y una serie de situaciones, ha aumentado a 16 balboas, ya que los molinos siguen pagando como base el precio de 17 balboas. Entonces, el problema aquí no es el ejercicio o la fórmula que se utilizó como medida del gobierno para supuestamente garantizarle un arroz de primera a 40 centavos al consumidor, arroz este que todos sabemos que en este momento no existe en las estanterías de los supermercados ni en los chinos a nivel nacional. El problema no es la medida, el problema es que el atraso en este compromiso por parte del gobierno tiene a los productores de arroz en una situación extremadamente difícil y ha sido repetitiva los 10 años que llevan, los 5 años de ejecución del gobierno del presidente Varela y ya se puede decir que los 5 años del presidente Varela y los 5 años del presidente Varela. Don Gabriel, pero aparentemente los productores de Santiago están satisfechos con el gobierno, porque según lo que me dijeron los candidatos del PRD, ¿qué opina usted en particular? Bueno, mira, realmente esta es una reunión que tuvieron algunos productores y creo que la declaración es de un productor, un productor de arroz y de maíz de provincias centrales. Creo que generalizar el hecho de que los productores de arroz del país le agradecen al presidente Cortizo la gestión, yo creo que esto no se comparte y hoy creo que esa declaración va a ser contrarrestada con la manifestación que llevarán a cabo los productores de arroz en la provincia de Chiriquí. Precisamente, señor Araúz, sobre esa protesta, ¿a qué se debe? Tenemos entendido que ustedes están analizando presentar una denuncia penal contra tres ministros de Estado, el de Economía, el de Comercio y también el de Desarrollo Agropecuario por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio. Coméntenos sobre esto. Mira, hay varias cosas. Lo primero, para terminar el tema de la compensación, a la fecha, desde el mes de junio a la fecha se han cosechado, de junio del 2023, a la fecha se han cosechado 80 mil hectáreas. Que eso genera aproximadamente 120 millones ya en deuda del gobierno o del MIDA a los productores. ¿De eso cuánto han pagado? Después de casi siete meses, tres millones de dólares aproximadamente hasta el día de ayer. Ya eso lleva un atraso de seis meses, siete meses, ¿verdad? Y imposibilita a los productores poder pagarle a las casas comerciales y a su vez está en riesgo poder seguir produciendo porque no vamos a tener crédito para este año. Y todas las consecuencias que trae el tema de deberle a las casas comerciales por una deuda que tiene el gobierno con los productores. Lo otro es que el año pasado se estableció un presupuesto de 150 millones de dólares para el tema de compensación de arroz, maíz y apoyo a leche. Pero no entendemos cómo de este presupuesto, a pesar de este presupuesto, el Banco Nacional hizo un factory de primero de 50 millones y posteriormente se habló de que eran 20 o 30 millones más. Lo que sí es cierto es que el MIDA no le pagó al Banco Nacional, por ende, este año la figura que tenemos es que el presupuesto es de 80 millones que no alcanza y no tenemos factory. Bien, con respecto a la pregunta que me hicieron, hay una realidad. El ministro de Desarrollo de los Recuarios llevó a la cadena la propuesta de que se cambiara lo que era el arroz, lo que establece el TPC con Estados Unidos, que establece un contingente, ¿verdad?, ordinario o una cantidad de arroz que debería entrar al país todos los años mientras que se da lo que eran los 10 años de gracia y los 10 años de degrabación de aracel del 90%. ¿En el marco del TPC está hablando, está diciendo? Sí, es el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, TPC. Ahí está claro que se establecen 10 años, como dije, de gracia con respecto al 90% de arancel y 10 años de degrabación. Pero también se establece que ese contingente que se tiene que traer al país obligatoriamente mediante este tratado, se contemplaba que era un porcentaje en cáscara y otro porcentaje pilado. ¿Qué sucede? Cuando el ministro lleva esto a la cadena, nosotros personalmente, la asociación que yo represento, dos asociaciones solamente, no estuvimos de acuerdo en que la cadena estableciera eso o que la cadena aceptara ese tema. ¿Por qué? Porque consideramos que ese es un tema de tratado y cambiar esa situación era violar los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Aunque no estemos de acuerdo con eso, pero es lo que está establecido en los tratados. Don Gabriel, ¿sólo se le está permitiendo importar arroz en cáscara en este momento? En el tema a lo que refiere el contingente de TPC, o sea, en el TPC decía un porcentaje que eran aproximadamente 200 y resto de mil quintales en cáscara y otro porcentaje en arroz blanco o pilado que entraba. Este arroz cáscara era, se lo compartían las industrias molineras y el arroz pilado lo cogían los supermercados o acovistas. ¿Qué pasó? Yo creo que vamos para tres años donde el ministro establece, o los tres ministros de comercio e industria, el del MEF y el Ministerio de Desarrollo Europeuario, cambiaron la figura del TPC y solamente están promoviendo la entrada de arroz en cáscara. O sea, sustituyeron la cantidad de arroz blanco por su equivalente en cáscara. En este momento, solamente en los últimos tres años, se ha traído por decisión de los ministros a nuestro criterio y bajo lo que estamos investigando, violando lo que es un tratado de promoción comercial con Estados Unidos, se está trayendo aproximadamente 620 mil quintales solamente en cáscara. Se eliminó el tema de arroz blanco. Miren, la situación para nosotros es preocupante. ¿Y por qué? No es por el hecho, justifican el hecho de que porque venga en cáscara se apoyan los porcinocultores, a los avicultores, se pila aquí la materia prima, los empleos. Creo que las cantidades que se están manejando no son significativas para tomar esta decisión. Pero lo preocupante de esto es que si no decimos nada y si no vemos este tema, todos ustedes saben que la degrabación de aranceles ya está en su año número 3. De 90 por ciento ya solamente podemos agarrar, ya el arancel está en un 63 por ciento. Si los tratados, si el TPC no se revisa y no se ajusta y no buscamos una medida y esto se implementa, en dos años el sector arrocero desaparece porque hay una realidad. El compromiso que adquirió el gobierno con los productores cuando firmaron los TPC en el gobierno del presidente que está de candidato ahorita, Martín Torrijos, cuando se firmó, era que se iba a apoyar a los productores y iban a llevar en estos 20 años a los productores a ser competitivos contra los productores norteamericanos. Esa es una realidad que se ha hecho, es lo contrario todos estos años y todos estos gobiernos. Don Gabriel, dentro de unos minutos vamos a cerrar la cadena nacional que tenemos con un shock de opiniones. Díganos a nosotros rápidamente si es posible cuál es la situación ahora mismo en las calles de presión para ser escuchados por el gobierno de Turdo. Antes de que nos responda ya tenemos que despedir ahora sí de nuestras cadenas nacionales de Guapa y Radio Península, pero seguimos acá con un shock radio, señor Araúz, para que responda a la pregunta que le hizo Alexis. Miren, realmente los productores hemos tomado la decisión en asamblea hace ocho días y después de todas las gestiones que hemos hecho de iniciar desde el día de hoy protestas que inician con manifestaciones con nuestros equipos, dar a divulgación de la realidad de lo que está pasando. Aquí hay temas de importación de frijoles, aquí hay temas de que se están empacando productos importados en empaque nacional, haciéndolos pasar por productos nacionales, productos que posiblemente son transgénicos, el tema de las deudas que tienen los productores, el gobierno con los productores de arroz que ya data de seis meses, más de seis meses. ¿Qué va a pasar con el tema del TPC? ¿Qué va a pasar con la cosecha nueva del otro año? Si vamos a poder, no vamos a poder sembrar. Hay una realidad. Nosotros los productores venimos a buscar respuesta, desgraciadamente a nuestros equipos, los productores venimos a la ciudad de David a buscar respuesta. Estaremos en las calles, en la ciudad de David, en el parque de Cervantes, protestando en las instituciones que tienen que ver con esto, hasta tanto busquemos soluciones. Verdaderamente que sean viables y creíbles por parte, que emanan de parte del gobierno. Don Gabriel, las protestas solamente serán en David. Háblenos un poquito de cómo se van a desarrollar esas manifestaciones. Bueno, miren, el día de hoy iniciamos, como dije, con una cabana de equipos. Y creo que el descontento de los productores se probaba el día de hoy. Hoy nos daremos cuenta verdaderamente si lo que dijo el productor, el productor este allá en Santiago, y si los productores que están de acuerdo con eso, coincide con el sentir de los productores en la provincia de Chiriquí. ¿Piensan traer las protestas a la capital o cuál es...? ¿A la capital de la provincia o de la República? Acá de la ciudad, disculpe, acá a Panamá, la ciudad. Mire, realmente para nosotros como Chiriquí hay una realidad. Chiriquí es muy difícil viajar a la capital. Y creo que el sentir de los productores, sea en la capital o sea en la provincia de Chiriquí, creo que se demuestra que es con afluencia de productores y equipo en las calles. Y creo que eso es lo que vamos... Ese es el termómetro que posteriormente, dentro de unas horas, medirán tanto los medios de comunicación como la opinión pública, todos los que tengan que opinar con respecto a si es cierto o no. Se nos está tildando de políticos, se nos está tildando de situaciones personales, se nos está tildando de un sinnúmero de situaciones. Miren, la situación del sector arrocero es crítica y amenaza con que el sector, en muy poco tiempo... Primero que si no se arregla el tema de las compensaciones y la deuda que tiene el gobierno, la baja que habrá en y las dificultades para poder sembrar este año, van a ser enormes. Recordemos que entramos en un año electoral y que este gobierno ejecuta el 50% y el otro 50% del año lo ejecuta otro gobierno. La realidad también es, si ustedes ven, el año pasado se importaron 4.3 millones de quintales, que representa casi el 40% del consumo nacional de este país. Cuando en años anteriores estábamos, digo yo, bastante bien, solamente habíamos importado unos 800 mil quintales, después posteriormente unos, creo que son unos 1 millón 200 mil, pero el año pasado 4.3 millones de quintales. Ahora, yo la pregunta que me hago, se importaron 4.3 millones de quintales, el arroz de primera apareció al consumidor, se resolvió el problema de los productores, el consumidor tiene otra alternativa con las importaciones o solamente tenemos el arroz especial a un precio que cada día sube más. Y eso está afectando definitivamente al consumidor nacional. Carolina tenía una pregunta para usted. Sí, quería saber si ustedes han podido conversar con otro gremio de productores sobre la situación del sector agropecuario. Mire, sí, estamos en conversación con varios productores, con varios dirigentes a nivel nacional, ¿verdad? Pero realmente nosotros como provincia hemos iniciado esto y este es un mandato que yo como presidente de la asociación APAC ejecuto las medidas y esto debido a lo que fue la asamblea de productores. Si bien es cierto, estamos anuentes en este caso a que se unan o se manifiesten otros productores. Estoy claro que hay ciertas dirigencias por condiciones y condiciones, no todos, pero sí hay ciertas dirigencias que por temas como las declaraciones que estamos claramente identificados sobre un tema político, ¿verdad? No van a participar, pero creo que el sentir de verdaderamente los productores, es que aquí no es el tema de dirigencia o uno o dos productores, es la realidad de lo que está pasando a nivel nacional con todos los productores en el país, todos los productores de arroz. El que a este momento solamente, que casi se deba todavía el 45% de lo que corresponde al precio del arroz a nivel nacional y que de 120 millones solamente se hayan pagado 3 millones de dólares, yo no entiendo cómo pueden estar tranquilos las demás dirigencias a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, Chiriquí iniciará y como les digo, verdaderamente nosotros como asociación de la provincia de Chiriquí y con los productores estaremos a dar a conocer. Y miren, hemos sido tan claros y hemos pedido verdaderamente que se haga un debate con autoridades, con la autoridad que sea, con el ministro, con el ministro del MEF, con el que quieran y debatemos públicamente esta situación. Miren, aquí hay otros temas como el tema de la ley 17, una ley que fue creada saliendo del gobierno del presidente Varela y que fue aprobada directamente más que todo por los diputados PRD. Una ley 17 que el ministro de Desarrollo Agropecuario no ha querido implementar y que trae beneficios para el sector arrocero porque crea al arroz como un producto de seguridad alimentaria. El arroz es muy importante, don Gabriel, es muy importante hablar de estos temas, creo que vamos a tener que tener una entrevista con usted más profunda acerca del tema, creo que el arroz es uno de los productos principales de la mesa panameña. Le agradezco su participación, ha sido muy completa su ilustración y su conocimiento del tema. Le deseamos éxito en estas protestas que no tienen más origen que el de tratar de conectarse con el gobierno y tener, como usted dice, un debate público y abierto acerca de las conveniencias, en este caso, de un producto tan importante en la mesa panameña como es el arroz. Muchas gracias, don Gabriel. Gracias a usted y bendiciones a todos. Que tenga buen día, señor Gabriel. Gracias.